Dosis colombianos mantienen estable la relación laboral, tienen salarios y las prerrogativas de tener el vínculo laboral como prestaciones y protección de seguridad social, a la cual contribuye con aportaciones de su salario. Quiero terminar diciendo que este problema de la responsabilidad social corporativa es un punto que toca es, ¿será que el empresario financia su expresión social en la sociedad de plata de sus ganancias? ¿O será otro mecanismo que utilizará para estimar más el salario socialmente productivo de los trabajadores? A nosotros los trabajadores en Colombia, cada vez que haya un programa social, nos toca ponernos a ver como economistas, ¿por qué terminan demostrándonos que los salarios de parante se van a reducir? Porque si el empresario necesita por obligación legal alguna cosa, dar algún aporte, no lo da de sus ganancias, lo da de lo que debería ganarse el trabajador como salario, como remuneración de su trabajo. Así como hoy estamos financiando la seguridad social, que significa la salud, las pensiones y la protección de los riesgos del trabajo. Las cajas de compensación, que son las asignaciones de la prestación de servicios sociales. Todo eso es a cargo del trabajo, del trabajador, de lo que produce y que el empresario se lo quita, por ley de la nómina, nunca de sus ganancias. Nuestro país, en medio de esos datos que le doy, este semestre del año 2009, en plena crisis, el sector financiero especulativo de Colombia se ganó millonadas, miles de millones de pesos. 7.5 billones de pesos en Colombia, significa 7.5 millones de millones de pesos colombianos. En un semestre de crisis, que no se revierte, indudablemente, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos y mucho menos de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por eso me parece que el tema, a reflexionar, que trae el profesor, que mi amigo Aníbal lo respalda y dice, hay que meternos en ese cuento, le entendí así, Aníbal, que usted dice, el sindicalismo tiene que meterse en ese cuento de la responsabilidad social. Nosotros hoy no es, podrá ser mañana, pero hoy no es una angustia porque tenemos muchos problemas por resolver de los tradicionales y naturales del mundo sindical. Un punto que quiero traer, que va a ir a lo largo de discutir, se anticipa que cuando hay una democracia en Cuba, muchos cubanos americanos empresarios van a ir a invertir en el futuro de nuestra patria, porque es un deber como cubano americano. Estos empresarios hablan a favor de una responsabilidad social corporativa. Estos empresarios se quejan de los líderes sindicales en Cuba, de la persecución a los sindicatos sindicalistas independientes. ciudadanos, pero cuando uno mira la trayectoria de ellos en los Estados Unidos, ninguno de ellos es representado por ningún sindicato americano, porque ellos tienen, se creen que si una empresa le da a sus empleados un salario y un beneficio, ellos están cumpliendo el rol de empleador. Entonces cuando uno toca el problema del futuro de los sindicatos en Cuba, ellos están a favor de lo que se llama sindicato, empresas, individuales, pero en contra de cualquier tipo de confederación laboral. O sea que lo que había hablado el profesor y habló Joel Brito, hay dos aspectos. Este es el aspecto que van a jugar los miembros de la CTC, que estoy de acuerdo, hay muchos cuadros que de verdad son sindicalistas, teniendo en cuenta que la CTC no es una organización creada por el régimen de Fidel Castro, es una organización sindicalista muy respetada mundialmente por los logros que habían conseguido hasta el año 59. Pero por el otro lado, tenemos que ver también el nuevo, la nueva mentalidad de los empresarios de tener representación sindical. Y eso es muy preocupante porque me voy a ocupar yo de mis trabajadores solamente y el resto del pueblo y la comunidad es más responsabilidad de nosotros. Yo quería la opinión del panel si pudiera expresarnos. Voy a comenzar yo después del proceso porque creo que muchas de las reflexiones aquí fueron más para el lado pragmático sindical. Yo te voy a decir, mis amigos, el doctor Contreras, todo lo que tú dijiste me hizo poder reafirmar que la responsabilidad social corporativa debe formar parte de la agenda sindical. Incluso lo que está diciendo el compañero es que es follado. Porque exactamente cuando tú describiste los problemas fundamentales del trabajador colombiano que deben defenderse, si tú lo tomas, no solamente con los instrumentos sindicales tradicionales, es la contratación colectiva, la huelga, la presión, pero si tú le incorporas a todos esos problemas fundamentales, desde la informalidad, desde el microempresario, ante el problema salarial y el problema de la seguridad social. Dentro del concepto de responsabilidad social corporativa, eso es lo que nosotros estamos reclamando, ese no es un concepto empresarial. Nosotros no queremos la responsabilidad social corporativa de los empresarios, sino la responsabilidad social corporativa de la empresa, entendiendo la empresa a los trabajadores y a sus sindicales, para atacar exactamente todos los problemas fundamentales y además más, porque tenemos que aspirar a más. Y yo además lo pienso porque yo creo en el consenso y en el disenso, pero en empresarialmente, en la empresa, todo programa laboral exitoso, que yo he visto como laborbankes de Puebla en México, se hace a partir de una relación cooperativa, lo que llaman los win-win relations, una relación cooperativa entre sindicato y empresa. Necesitamos empresarios modernos, gerentes modernos que entiendan el rol de la empresa y la sociedad y sindicatos que entiendan que esa relación de cooperación es lo más importante. Lo que dice Pérez, disculpate muy rápido, es que los empresarios, ¿dónde se formaron los empresarios cubanos americanos? En Estados Unidos, ¿hay alguna sociedad más antisindical y más violenta, que si algo lo sabes tú, 40 años de sindicalismo allá, que la americana? Yo me acuerdo un profesor de derecho de laboral que decía hace tiempo cuando en Sudáfrica todavía, decía que la violencia es más americana que la tarta de manzana, que la por país, y que las únicas relaciones laborales más violentas que las norteamericanas eran las de Sudáfrica cuando era apartada. Entonces, eso va a ser un magnífico problema, va a ser un problema, pero yo creo que es un magnífico problema de la democracia. Y por último, ahorita en China, porque ha sido siempre una cuestión del sindicalismo, con cómo entrarle a China, lo mismo que a Cuba, un compañero de Hong Kong, que es donde está el grupo, se aprendió a decir una consigna, ¿no? No sigamos criticando al Congreso de todo el All People Congress de China, no me acuerdo cómo era el nombre de la gran central sindical, el aparato inmenso de esos 60 o no sé, 100 mil millones de afiliados, sino vamos a llamar a que todo el Congreso, el Congreso de China es para los trabajadores chinos. Yo creo que, y lo decíamos en la conferencia de Roma, yo creo que es una buena consigna la CTC para los trabajadores. Y llamar, no solamente decir lo que es, sino decir que hay que rescatar la historia de la CTC y la CTC para los trabajadores. Bueno, un puntico, permiso, por favor. Puedo agregar algo, algo, pero además de los empresarios que van a venir a Estados Unidos, tengan en cuenta los del Partido Comunista que se van a convertir empresarios. Claro, claro. Ya son empresarios. No, no, por ahí. Solamente apuntar una cosa diferente a lo que te decía, yo tuve la oportunidad y estaba en el panel laboral también de la Comisión de Estudios de la Economía Cubana que se realiza todos los años en Miami, estaba en el doctor de Córdoba. Y yo le hice una proposición a las personas que organizaban esta conferencia, que fue sacar como una sugerencia, como una recomendación de esta conferencia que se desarrollaba sobre estudios cubanos, que los futuros empresarios cubanos americanos que fueran invertir en la isla desde ya, hicieran un compromiso de que van a respetar los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Y eso ya es un punto, porque si cualquier empresario que quiere invertir, llámese de Goss Machado, Carlos Aladriga, todos los empresarios que tienen intereses realmente en temas políticos de la actualidad dentro de los Estados Unidos. Con algunos coincidimos, con otros no coincidimos en la totalidad en los aspectos que plantean. Lo que le estamos pidiendo simplemente es respeto.